El Ayuntamiento de Recife ha iniciado las obras de transformación de la calle Manolo Millares. Estas actuaciones contemplan el ensanchamiento de las aceras, el soterramiento de los cables de telefonía y electricidad y la construcción de una red de drenaje de aguas pluviales urbanas. Unas intervenciones para las que el consistorio capitalino ha destinado más de 900.000 euros y que cuentan con un plazo de ocho meses de ejecución. Así, las actuaciones han comenzado por la intersección con la calle Genia, donde están abriendo una zanja grande en el asfalto para acometer la conexión con la red de pluviales y otra dimensiones menores en la acera para la canalización y el soterramiento de los cables de telefonía, por lo que todos aquellos que están actualmente a la vista pasarán a estar bajo tierra. Una vez finalizadas las obras de la calle Manolo Millares, seguirá contando con tres carriles, aunque dos de ellos serán de salida y uno de entrada, que finalizará en la intersección con la calle Idelfonso Valls de la Torre, obligando a los vehículos a llegar hasta la avenida Fred Olsen.